Música Quisiera pedirles a las víctimas aquí presentes en representación de las víctimas del conflicto armado en Colombia que se pongan de pie para que reciban el homenaje que merecen Música Leiner Palacios Leiner Palacios es una de esas víctimas El 2 de mayo del año 2002 un mortero rudimentario lanzado por las FARC en medio de un combate con los paramilitares cayó en la iglesia de su pueblo, Bojayá donde sus habitantes habían buscado refugio Murieron cerca de 80 hombres, mujeres y niños la mayoría niños en cuestión de segundos Leiner perdió 32 familiares incluidos sus padres y 3 hermanos menores las FARC han pedido perdón por este hecho atroz y Leiner que ahora es un líder comunitario los ha perdonado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!